Bueno, es un placer realmente iniciar esta serie de seminarios de materia condensada del Departamento de Física de la Universidad de Los Andes en este primer semestre de 2022 con un invitado muy afín a nosotros desde hace ya varios años aquí en la universidad, Jorge Serrano, es profesor e investigador del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Valladolid en España. Jorge ha aceptado la invitación que le hemos hecho y nos va a comentar sobre algunos resultados interesantes sobre nuevos materiales para celdas, células solares, retos y oportunidades. Bueno, Jorge, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Luis. Es un placer estar aquí con vosotros, aunque sea en este entorno virtual. Ya preferiría estar en Bogotá y veo que, bueno, la situación sanitaria es la que es, así que haremos lo mejor que podamos para compartir aquí algunos avances en este campo tan fascinante como la energía fotovoltaica y los materiales para energía fotovoltaica y también ver qué oportunidades y qué retos hay en este campo y cómo podemos colaborar. Esta presentación tiene varias partes y qué es lo que vas a descubrir o qué es lo que va a descubrir aquí. ¿Por qué investigar las células solares ahora, en este momento? ¿Por qué es relevante? ¿Cómo funciona una célula solar? Va a haber una pequeña parte muy básica acerca de células solares, en qué consisten y qué tipos hay, qué tipos están desarrollando ahora mismo, cuáles son los hitos más actuales en el desarrollo de materiales y también de dispositivos para células solares y qué hacemos en la Universidad de Valladolid, en la UBA, en relación a estos temas. Esto también motivará también la discusión en el caso de establecer alguna colaboración con ustedes, si es que el tema les parece interesante. La presentación está articulada en cuatro perlas, cuatro unidades. En la primera veremos el contexto, después veremos las células solares que se utilizan actualmente, las comerciales, las de silicio, cuál es su estructura y cómo funciona. Después veremos otro tipo de células solares y de materiales que se emplean para desarrollar células solares en la actualidad. Y por último haremos una presentación de lo que es el Optron Lab, que es el grupo de investigación al que pertenezco aquí en la Universidad de Valladolid. Vamos con el contexto. El contexto actual está marcado por distintos factores, entre ellos la Agenda 2030 de Naciones Unidas es uno de los factores más importantes y entre los objetivos de desarrollo sostenible que promueve esta agenda, el número 7 corresponde a energías asequibles y no contaminantes. Y aquí es donde entra de lleno todo el desarrollo de energías renovables y entre ellas la energía solar en los últimos años. Por otra parte, recientemente a nivel europeo, la Unión Europea ha aprobado lo que llama el Green Deal, el Pacto Verde, que consiste en fijarse como objetivo tener cero emisiones de CO2 y de gases contaminantes para el 2050. Y esto está acelerando las agendas de las empresas y también las agendas de los ministerios aquí en España y en toda Europa para adaptarse a esta normativa para dejar de utilizar fuentes de energía fósiles basadas en fósiles y para reducir también el consumo de energía hacia este objetivo de cero emisiones en el 2050. Otro factor importante es el estado actual de la tecnología de silicio para la generación de paneles fotovoltaicos. Y hay un estado de saturación tanto en rendimiento, no se está avanzando en conseguir rendimientos mucho mayores a nivel comercial y en coste. Alcanzar esos rendimientos más elevados lleva a sobrecostes de producción que ahora mismo el consumidor no quiere asumir. Y todo esto se ve también afectado por la situación sanitaria que estamos viviendo, que está afectando a la distribución a nivel global. Vamos a ver estos factores en un momento un poco más en detalle. A lo largo del tiempo, en los últimos 10 años, las energías renovables han experimentado un crecimiento exponencial, sobre todo a partir del 2015, se ve un crecimiento enorme de la energía fotovoltaica en comparación con la energía eólica, no me venía la palabra, la energía eólica que se puede ver aquí, la energía solar en amarillo en esta gráfica, y las estimaciones, esta gráfica es del 2019, las estimaciones para el 2020 y para el 2021 se han satisfecho, y como vemos ahora la energía fotovoltaica, la energía solar, es dentro de las energías renovables la que mayor cuota de potencia instalada tiene, y también esto afecta al mercado global a nivel económico de las energías renovables. En particular, las energías fotovoltaicas se espera que crezcan enormemente desde ahora hasta el 2030, debido a estas situaciones del objetivo de desarrollo sostenible, de energías limpias y asequible, y también al esfuerzo que están dedicando tanto Europa como China y Estados Unidos, entre otros países y entre otras regiones, para alcanzar cero emisiones de CO2. Como vemos, actualmente el mercado fotovoltaico está en torno a los 67 billones, 70 billones de dólares americanos, billones americanos, que son 70.000 millones de dólares, y se espera un crecimiento continuado en todo este tiempo. Y por otro lado, lo que también se puede ver es que el precio por vatio instalado de energía fotovoltaica ha ido disminuyendo enormemente desde el año 2007, en el que parecía que estaba saturado, y actualmente se ha alcanzado un precio que ya es muy bajo, está en torno a los 0,5 dólares por vatio instalado, de hecho ahora creo que está en torno a 0,3 dólares por vatio instalado, y ya no puede bajar mucho más. Digamos que las tecnologías de silicio han alcanzado un nivel de desarrollo en el cual avanzar un poquito más conlleva unos gastos de inversión enorme en el proceso de producción y de diseño de los nuevos paneles fotovoltaicos basados en silicio. El factor de COVID, ¿cómo ha afectado a este mercado? Pues ha afectado en realidad a todos los mercados, a materias primas, a todos los desarrollos, porque hay una gran dependencia, al menos en Europa, de la producción de materiales fotovoltaicos que se hace en China. Nosotros igual desarrollamos la tecnología en Europa, en Estados Unidos, en China y en India, en otros países, pero las plantas de producción más grandes de paneles fotovoltaicos están en China. Y las restricciones de movilidad del COVID, la restricción en el consumo que se ha producido debido al COVID, ha dado lugar a un parón en la distribución. También hay movimientos, digámoslo así, de distintas potencias de China y de Estados Unidos para hacerse con el control de los contenedores, del transporte de contenedores vía marítima, y esto hace que Europa haya sentido que su dependencia de China para la producción de alta tecnología es demasiado grande. Y esto está teniendo consecuencias también en torno a la financiación que estamos recibiendo para investigación. Lo veremos en unos instantes. Las consecuencias que tiene todo esto en nosotros es que hay más financiación en la Unión Europea para la recuperación industrial, para superar el parón que ha habido debido al COVID, y sobre todo enfocado al desarrollo de nuevas tecnologías. También hay más fondos, más financiación, para todo lo que suponga un avance hacia la transición ecológica, un avance para la reducción de energías fósiles, un avance para el desarrollo de energías limpias, como, por ejemplo, hidrógeno solar o hidrógeno verde, basado en el almacenamiento en forma de hidrólisis del hidrógeno obtenido a partir de energía solar. Y también hay una mayor dedicación a investigación aplicada en células solares. Y digo aplicada porque es donde se están dirigiendo estos fondos. y esto hace que se estén desarrollando nuevos conceptos. ¿Qué hace falta también tener en cuenta? Bueno, que para desarrollar un nuevo concepto hace falta, digamos, considerar tres factores fundamentales, que son el coste, la eficiencia y la duración o durabilidad de las células solares. O la vida, el tiempo de vida que tienen las células solares. Y en este momento el silicio es un material muy difícil de batir porque tiene garantías los paneles fotovoltaicos del orden de 25-30 años ahora mismo. La eficiencia más alta que se ha obtenido está en torno al 25% y el coste, que es el elemento más difícil de batir, está en torno a los 0,3 dólares americanos por vatio instalado. Entonces, este es el paradigma en el que nos encontramos en energía fotovoltaica en este momento y el objetivo es saber qué tecnologías sustituirán, complementarán, serán alternativas al silicio en el futuro y enfocarnos a desarrollarlas para que esto sea una realidad en un plazo breve de tiempo. Y a partir de aquí, pues vienen las propuestas. Y antes de entrar a las nuevas propuestas, vamos a ver un poquito brevemente cómo funciona una célula solar. Una célula solar básicamente es una unión, la más simple de silicio, es una unión de dos tipos de silicio, silicio dopado tipo P y silicio dopado tipo N. Esa unión PN se comporta de alguna manera como un diodo también y lo que hace es que al recibir energía solar, pues se produce una separación de cargas entre electrones y huecos. Esas cargas se recogen a través de unos electrodos que están en ambas superficies del silicio y esos electrodos conducen esas cargas hasta el elemento resistivo donde se va a consumir esa energía, como puede ser esa pantalla que vemos en esta imagen o puede ser la bombilla que ilumina la habitación donde estamos o cualquier otro elemento resistivo. Y también se puede reconducir a una batería donde esa energía se almacena en forma de energía química. Este es el mecanismo básico de funcionamiento de una célula solar de silicio que está basado, como digo, en una simple unión PN. Ahora, en la práctica los paneles solares tienen montones de celdas solares de silicio o células solares, se las llama de las dos maneras, y tienen también una estructura un poquito más compleja, tienen un marco, luego hay una capa de vidrio que protege el silicio de daños, por ejemplo, y que hace que sea posible limpiarlos para aumentar la eficiencia cuando se ensucian, por ejemplo, en las plantas fotovoltaicas, por el polvo o porque pase un ave por allí y de repente pues haga sus necesidades. Luego hay una capa de encapsulante, vienen las células solares, que es el elemento activo de silicio, la unión PN, digámoslo así. Luego hay otra capa de encapsulante y un tablero por detrás que cubre todo el dispositivo. Y por último hay una cajita donde vienen tres diodos, normalmente son diodos de bypass, que lo que hacen es controlar que si se daña una de las células solares, como están conectadas en serie, el dispositivo todavía tenga vida útil y lo único que fallan son dos de las hileras, de las seis hileras que vemos de células solares que tiene normalmente un panel. Entonces hay tres diodos de bypass, uno de ellos por cada dos hileras de células solares. Ahora, ¿qué es lo que impide que podamos obtener células de silicio y paneles fotovoltaicos basados en silicio de mayor eficiencia? Pues una de las cosas que lo impide es lo que se llama el límite de eficiencia de la monounión de PN o el límite de Sockley-Quiser en honor a los dos investigadores que descubrieron este efecto y es que dado la radiación de cuerpo negro que emite el sol y las características de una unión PN en función del gap del material que se ha utilizado para hacer esa unión PN hay una eficiencia máxima teórica que se puede alcanzar que vemos en esta curva de aquí. En el caso del silicio, la barra azul muestra dónde está el silicio que tiene un gap de entorno cercano al 1,1 o 1,2 electrónvoltios vemos que la eficiencia máxima que se puede obtener es del 33,6%. A pesar de que las células más avanzadas dan hasta un 25,4% las células comerciales están en torno al 15, 16 como máximo 22% de eficiencia y aumentar esa eficiencia es lo que está costando muchísimo recursos en desarrollo y lo que no, digamos que se está avanzando mucho más lentamente que hace unos años porque cada vez es más difícil aumentar un 1% en esa cantidad y estamos ya muy cerca del límite. También podemos ver aquí que para otros materiales ese límite de eficiencia de una unión PN es muy similar y vemos que si nos vamos a gaps a materiales semiconductores con gaps menores a 0,9 o a 1 electrónvoltio o gaps mayores a 1,6 electrónvoltios la eficiencia cae ¿por qué? Porque el espectro de radiación solar también cae digamos que el máximo está justo donde está el silicio donde está el fósforo de indio donde está el arsenio de galio el telururo de cadmio y donde están las células basadas en tecnología CIGS que veremos ahora en un instante cuáles son los rendimientos más altos que se han alcanzado. Bueno, dentro de los paneles solares de silicio también hay un mundo de tipos diferentes en función de la calidad del silicio de si es silicio monocristalino policristalino si es silicio de grado solar que es el de mayor pureza a la hora de crecer las obleas de silicio el que menos impurezas tiene vemos también aquí en la diapositiva anterior que el silicio amorfo que tiene un gap de en torno al 1,7 casi 1,8 electronvoltios también aparece pero tiene eficiencias máximas menores en torno al 27% y también se utiliza para desarrollar paneles fotovoltaicos además de este tipo de paneles que se muestran aquí hay paneles basados en células bifaciales que lo que hacen es que tienen una unión PN por delante y otra unión PN por detrás de manera que uno puede recoger la luz convertir en electricidad la luz que le llega directamente al panel y también la luz reflejada que viene por el fondo del panel entonces en esos paneles no tenemos un tablero en la parte de atrás sino que tenemos como dos células pegadas para recoger el albedo la luz reflejada por el por el suelo entonces eso depende eso permite aumentar un poco la eficiencia pero ya no estamos hablando de uniones PN de una sola unión PN ahí habría dos células acopladas que es otro tipo de dispositivo que también se está desarrollando en la actualidad bueno una vez visto así en detalle un poquito al menos los fundamentos de la célula solar los tipos de células solares y de paneles solares de exigio que tenemos y los retos que hay en cuanto a aumentar la eficiencia en una unión PN simple sea de silicio o de otro material vamos a ver qué materiales nuevos se están trabajando y qué desarrollos también se están haciendo tanto a nivel de materiales como a nivel de dispositivos ¿sí? en la gráfica de la eficiencia del límite de Sockley Quaisers ya vimos algunos materiales candidatos a sustituir o a complementar el silicio entre ellos el telururo de cadmio en el que se ha alcanzado a nivel de laboratorio eficiencias del 22% y a nivel comercial están en torno al 18% o sea comparables al silicio ¿qué pasa con este material? pues que el cadmio es un elemento con una toxicidad muy grande y tampoco es que sea muy abundante con lo cual pues no va a batir al silicio en larga escala porque el silicio es uno de los materiales más abundantes en la tierra y esto lo hace muy barato a la hora de generar paneles y soluciones fotovoltaicas otro material interesante es el arsenido de galio que vemos aquí en rojo vemos que tiene la barrita en la gráfica vemos que tiene una eficiencia comparable con la del silicio la ventaja que tiene el arsenido de galio es que también tiene un gap directo como el telururo de cadmio mientras que el silicio es indirecto y esto hace que pueda absorber mejor la luz que haya más eficiencia de hecho se alcanzan eficiencias en torno al 29% y también es un material que digamos que es más resistente a las radiaciones ultravioletas y cósmicas que el silicio esto que permite pues emplearlo por ejemplo en aplicaciones espaciales de hecho muchos de los desarrollos de células solares basadas en arsenio de galio se están empleando en la actualidad por la NASA para testar y para aplicaciones en satélites aplicaciones en prototipos de vehículos para enviarse a otros planetas vehículos de exploración alimentación de sistemas de control instrumentación en la estación espacial por ejemplo esas son algunas de las aplicaciones donde se está probando este tipo de paneles fotovoltaicos y luego están las células basadas en CIGS ahora veremos en un instante en qué consiste cuál es la composición de CIGS es una mezcla de semiconductores también o mejor dicho es un semiconductor más complejo es un calcogenuro y vemos que también el morado tiene un gap muy similar al silicio un poquito menor de 1,1 electronvoltios y tiene unas eficiencias en torno al 22,6% el CIGS que en realidad son las siglas de copper indium gallium selenide es una célula solar también basada en una unión PN en este caso utiliza dos tipos de materiales en el caso del silicio teníamos silicio dopado tipo P y silicio dopado tipo N aquí tenemos sulfuro de cadmio dopado tipo N y seleniuro de cobre indio y gallio dopado tipo P y luego vemos el sándwich con los demás materiales para encapsularlo para protegerlo para tener los contactos que constituyen el dispositivo completo de las células CIGS además de avances en materiales hay avances que se están haciendo en el desarrollo del dispositivo en sí una vez que tenemos el material que puede ser silicio podemos aumentar la eficiencia del panel solar haciendo uso de concentradores ¿qué son los concentradores? pues son dispositivos ópticos en realidad es darle una forma al silicio que no sé si se ve la pantalla porque se me ha dejado de ¿se sigue viendo la pantalla? ¿sí? sí me ha fallado la segunda pantalla pero bueno los concentradores se basan en dar forma a los paneles autoltaicos y a las células de manera que con una forma parabólica se concentra la luz del sol en un punto y de esa manera se puede absorber la energía solar por ejemplo convirtiéndola en energía térmica ¿sí? se puede usar espejos y en vez de usar el efecto fotovoltaico lo que usamos es el efecto de un espejo y de lentes de concentrar la luz en un punto calentar agua generar energía solar a través de la combinación con turbinas y eso nos permite también aumentar digamos el rendimiento de sistemas de energía solar ¿sí? a ver si puedo compartir sí otras células que se han puesto de moda en los últimos 10 15 años más o menos son las células basadas en materiales orgánicos ¿qué ventaja tienen? bueno normalmente están basados en sistemas de polímeros como vemos en la en la estructura de sándwich que hay en la imagen de la derecha hay distintos tipos de polímeros con contactos con y con material también protector y estos polímeros se pueden dar forma de manera que las células basadas en estos materiales pueden ser flexibles lo cual es una gran ventaja para incorporar Jorge te interrumpo la imagen de la derecha que hiciste no la estamos viendo perdón dentro de la dentro de la de la presentación hay dos imágenes hay un rollo como de de película este si lo ven o no sí estamos viendo el que hice otros diseños concentradores sí ah perdón pues entonces es que no me ha a ver ahora 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 sí ahora sí algo ha pasado y no y no pasaba no pasaba el slide entonces vemos que estas células solares orgánicas se pueden moldear son flexibles y esto permite incorporarlas por ejemplo en aplicaciones por ejemplo en textiles por ejemplo en mochilas o maletas o sacos o bolsas o incluso en ropa y de esa manera alimentar dispositivos que las personas ya llevan como relojes o celulares o otro tipo de dispositivos que uno pueda llevar consigo por ejemplo alimentar pequeñas linternas o balizas señalizadoras por ejemplo en sistemas de emergencia en aviones o en paracaídas etcétera entonces las aplicaciones de las células solares orgánicas se deben sobre todo a esa capacidad de flexibilidad que tienen los dispositivos y también tiene un coste muy bajo porque todo lo que es la industria de polímeros pues ha permitido desarrollar materiales a costes muy inferiores que los materiales semiconductores de hecho se pueden imprimir y este es otro de los argumentos que tienen estas células con respecto a las células inorgánicas las células inorgánicas requieren procesos costosos de desarrollo de monocristales o de deposición de capas delgadas que en el caso de los polímeros es mucho más sencillo se podría pensar incluso en procesos de diseño basados en impresión 3D con polímeros que podrían resultar muy fáciles de escalar y muy fáciles de producir a bajo coste como vemos también en esta gráfica todas las células solares a medida que vamos aumentando la complejidad lo que están incluyendo es un diseño también de distintos materiales con una estructura de bandas diferente en la cual se van acoplando los distintos gaps de los distintos materiales para poder aprovechar mejor todo lo que es el espectro solar y de esta manera cuanto más parte del espectro solar aprovechemos mayor será la eficiencia potencial que puede tener la célula otro desarrollo que ha tenido lugar en los últimos años es el desarrollo de células solares basadas en colorantes ¿en qué consisten estas células solares? pues tienen también dos electrodos un electrodo transparente por el que pasa la luz del sol llega a la zona activa donde hay una serie de materiales por ejemplo óxido de titanio que tiene un gap en la región del ultravioleta con lo cual también es transparente y dentro de ese óxido de titanio se mezcla con un colorante que es el que hace de absorvedor de la luz y es el que genera los pares electrón huecos que se van a recoger en ambos electrodos y se van a llevar a la batería o al agua el sistema que consuma esa electricidad que está generando la célula ¿por qué es importante este tipo de células? pues porque las células más actuales han sido un desarrollo a partir de estas células basadas en colorantes y ahora vamos y en relación a las células más actuales me refiero a las células basadas en perosquitas que son unas de las que están más de moda de hecho dos de las células que están siendo investigadas con mayor intensidad en estos últimos años son las células basadas en materiales de estructura de perosquita y las células basadas en nanohilos semiconductores ¿por qué estas células son tan interesantes? vamos a verlo en un instante las células basadas en perosquita a nivel de costo tienen un costo muy bajo ¿por qué? porque la técnica de producción es muy sencilla normalmente en laboratorios se producen por spin coating por deposición a partir de una plataforma que gira se echa una gota con un precursor y esa gota se expande se echa normalmente un segundo precursor que reacciona se combina con el primero y esto se hace a temperatura muy baja con lo cual no hacen falta ni grandes hornos ni grandes instalaciones lo que sí hace falta es una caja de guantes donde se hace este proceso porque estos materiales son sensibles a la humedad y al oxígeno lo que vemos en esta gráfica es que el coste de las células fotovoltaicas es más basadas en perosquitas es más o menos la mitad que el de silicio luego dentro de ese triángulo dorado del rendimiento a nivel comercial el coste lo cumple la eficiencia bueno en esta gráfica del 2016 tenemos una eficiencia del 23% o sea que es comparable a la del silicio ahora se han alcanzado eficiencias mayores hace un año creo que se alcanzó del orden del 26% o sea que ya estamos al mismo nivel que el silicio donde tienen mucho que desarrollar y mucho que crecer y es donde se está enfocando la investigación en estos materiales es en la durabilidad en el tiempo de vida y es que estas células presentan unos retos muy grandes que son los digamos la gran sensibilidad que tienen a una serie de situaciones comunes en operación las vamos a ver en un par de transparencias ¿en qué consisten las células solares en perosquitas? bueno la estructura de la perosquita es octaédrica y eso es una célula es un material con composición química A, B, X3 donde A es ese átomo azul que aparece átomo puede ser átomo o puede ser un grupo de átomos o una molécula orgánica porque las hay inorgánicas e híbridas que aparece en el centro entre los ocho octaedros en color púrpura en color púrpura aparece lo que es el anión que suele ser yodo o puede ser una combinación entre yodo y bromo y luego en 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 gris en el centro de cada octaedro hay otro cation que suele ser plomo eso es otro de los retos de estas células que es que al tener plomo que es un elemento con una toxicidad también elevada pues se está intentando desarrollar prototipos que tengan la misma estructura y que tengan otro tipo de materiales menos tóxicos digámoslo así ¿cuáles son los retos que presentan en general las perosquitas ya sean inorgánicas o híbridas? lo primero que son muy sensibles al agua y al oxígeno esto hace que tanto su fabricación como su investigación su caracterización experimental sea compleja porque tiene que hacerse en condiciones siempre de gases inertes pero es que además de esto se degradan a través de la radiación ultravioleta el compuesto de perosquita por ejemplo una perosquita típica que es cesio plomo yodo 3 pues se degrada y aparecen agregados de plomo yodo 2 y esto afecta tanto al rendimiento de la celda como a la durabilidad a la vida media y si utilizamos electrones por ejemplo en microscopía electrónica o en catodoluminiscencia para investigar las propiedades de emisión de estas células que son por ejemplo a través de la luminiscencia es como nosotros caracterizamos si una célula solar emite bien o no emite bien y si emite bien absorberá también bien esa es la suposición de partida pues resulta que también con el ar de electrones si tiene una energía superior a 5 kiloelectronvoltios dañamos en pocos segundos el material y además se degrada con el calor ¿qué quiere decir esto? las temperaturas de operación de un panel fotovoltaico pues pueden elevarse en torno a los 60 y hasta 70 grados centígrados cuando da el sol de mediodía en un día de verano fácilmente y estos materiales empiezan a degradarse en torno a los 50 grados con lo cual pues tenemos otro reto importante para estabilizarlos en condiciones de operación de los paneles fotovoltaicos en esta imagen por ejemplo mostramos el efecto del ar de electrones en catodoluminiscencia cuando iluminamos una estructura bidimensional de perosquita en una deposición en un sustrato y vemos en función del tiempo cómo va variando la catodoluminiscencia la señal de la emisión de luz debido a las electrones en el material vemos que en el instante inicial aparece la luminescencia a los 22 segundos ya no se ve prácticamente nada a los 220 segundos vuelve a haber luminiscencia pero es diferente de la anterior porque el material ya se ha degradado entonces ya no tenemos la perosquita tal y como está sino que hay también agregados de yoduro de plomo una de las soluciones que se está encontrando este problema es encapsular las las el material activo en perosquita en dos en hacer un sandwich digámoslo así con otros materiales por ejemplo HTL y ETL que son una capa transportadora de huecos HTL y una capa transportadora de electrones que a la vez impidan que pase el agua y el oxígeno y luego tenemos a los ambos lados los dos contactos eléctricos que transportarían digamos que transportarían la electricidad a partir de los de las del sandwich intermedio en este que tipo de célula de perosquita que vemos aquí en vez de tener solo cesio parte de los átomos de cesio en en esta estructura los átomos azules claro se han sustituido por moléculas orgánicas en este caso es metilamonio se están probando con otro tipo de moléculas orgánicas como forma medium en fin distintos tipos de materiales que lo que hacen es aumentar la estabilidad aumentar la durabilidad y a la vez aumentar la eficiencia ese es el reto hacia el cual se están investigando nuevas propuestas para este tipo de materiales luego tenemos los materiales basados en nanohilos semiconductores en este caso suelen ser células 100% inorgánicas aunque se están también empezando a probar nuevos conceptos como nanohilos y encima recubrirlos con perosquitas para ver si de esa manera se consigue una eficiencia aún mayor el potencial que tienen de rendimiento está en torno al 20 incluso al 50% utilizando heteroniones o sea aquí ya no tendríamos una unión PN tendríamos varias uniones PN juntos son resistentes a la radiación por su naturaleza inorgánica además se utilizan mucho elementos 3-5 que suelen tener mayor resistencia a la radiación que los materiales que el silicio y también permiten un uso más eficiente de las materias primas ¿por qué? pues porque la superficie activa del nanohilo es mucho mayor que el volumen al pasar a un sistema unidimensional tenemos con muy poco material muchos hilos digámoslo así mucha superficie activa por la superficie lateral del hilo y de esa manera se aprovecha se aprovecha mucho más el material puede rendir más potencia por gramo de material empleado y esto está en alineamiento con los nuevos planteamientos de economía circular y de un uso eficiente de la materia prima un ejemplo tenemos aquí en esta imagen podemos ver un nanohilo que normalmente se crece a partir de un sustrato utilizando catalizadores de oro partículas de oro y vemos que en la parte de abajo en esta barra verde donde está el nanohilo vemos que hay un material que sería dopado tipo P o tipo N depende de cómo se genere encima colocamos un material que es intrínseco y arriba colocaríamos creceríamos un material dopado tipo N y de esa manera generamos la unión PN a lo largo del hilo y esto nos permitiría recubrir luego el hilo con un electrodo y entre el sustrato y el electrodo generar lo que es el dispositivo de célula solar en esta imagen también vemos una punta de tungsteno que toca uno de los nanohilos para que tengamos una idea estos nanohilos son del orden de 200 nanómetros de tienen el orden de 200 nanómetros de diámetro y y se han desarrollado pues células solares prototipo de un tamaño de uno por un centímetro como mucho también se pueden construir células TANDEM en el cual utilizamos en parte la tecnología de silicio y encima depositamos crecemos nanohilos de otros materiales por ejemplo materiales 3-5 que absorban en un gap con un gap mayor y que sean transparentes a la a la radiación infrarroja que es la que preferencialmente absorbe el silicio y de esa manera con células TANDEM ya superamos o tenemos la capacidad de superar el límite de eficiencia de Sockley y Kweiser y podemos alcanzar células eficiencias del orden de hasta un 50 o un 60% lo que pasa es que estos dispositivos son mucho más costosos entonces de momento digamos que están en fase de desarrollo a nivel de laboratorio pero no han sido escalados ni están disponibles a nivel comercial en esta imagen lo que vemos es una propuesta basada en arsenio de galio en nanohilos de arsenio de galio crecidos encima de silicio dopado tipo P con orientación 1-1-1 y vemos que primero se coloca una un digamos un germen de arsenio de galio y sobre ese germen se crece en lanohilo normalmente por técnicas de epitaxia en fase líquida o en fase gaseosa y se pueden alcanzar eficiencias del orden de 7-8% como vemos todavía hay mucho margen para alcanzar la eficiencia actual de las células comerciales de silicio también podemos usar heterouniones de dos uniones PN a lo largo del propio del propio nanohilo este es un ejemplo y como vemos las dos uniones PN están separadas o están unidas por un diodo túnel ¿por qué? porque si no la propia unión PN evitaría que los portadores de carga los electrones y los huecos llegaran hasta uno de los dos electrodos entonces el poner ese diodo túnel en medio lo que permite es ajustar las bandas electrónicas y los gaps para que por efecto túnel los portadores de carga puedan ir en ambas direcciones y puedan llegar a los extremos del nanohilo que es donde se produce la separación de cargas efectiva y donde se guían a lo que es el circuito o a lo que es la batería esto es un desarrollo actual que han compartido con nosotros el grupo de Magnus Bostrom de Lund de la Universidad de Lund con el que colaboramos de hecho ellos han llegado a desarrollar no solo una unión doble sino una unión triple a lo largo de un nanohilo que tiene una longitud del orden de unas 2 micras aproximadamente para que tengamos una idea de la escala ¿cuáles son los retos a la hora de desarrollar este tipo de células? pues lo primero la combinación y la geometría de los nanohilos saber cuál es la combinación de materiales y cuál es la distribución la geometría adecuada tanto dentro del nanohilo en las uniones PN como digamos la separación entre nanohilos para tener una eficiencia máxima por otro lado la superficie lateral del nanohilo tiene que pasivarse porque si no algunos de los portadores de carga no digamos que no llegarían a los electrodos entonces qué materiales utilizar para pasivarlos cómo pasivarlos de manera efectiva cómo hacer el relleno de ese espacio que hay entre los nanohilos para que eso también contribuya a generar electricidad contribuya a absorber luz o por lo menos evite que se pierdan portadores es otra de las grandes preguntas y también a nivel de diseño del dispositivo qué contactos hay que utilizar es algo que es clave se están probando distintos tipos de contactos porque en estas dimensiones la conductividad eléctrica cambia enormemente con respecto a la situación de volumen de bulk y estudiar cuáles son los contactos cómo hacerlos para que esa transferencia de carga del material activo del nanohilo a lo que es la parte de cableado sea efectiva es otra de las áreas donde se está haciendo grandes esfuerzos bueno esto es más o menos una vista de águilas sobre lo que son las células solares en qué se está trabajando ahora y cuáles son los retos sobre todo en dos de los tipos de células solares más modernas los desarrollos en perosquitas y los desarrollos en nanohilos y están relacionados porque las perosquitas también se ha demostrado que cuando se nanostructuran tienen mayor durabilidad y como ese es el elemento clave que hay que desarrollar que hay que mejorar para que sean viables comercialmente pues se están probando nuevos diseños con perosquitas nanostructuradas así que todo apunta a que la próxima generación de células fotovoltaicas estarán formadas por materiales nanostructurados en combinación con silicio porque el silicio seguirá siendo competitivo ahora ¿qué es lo que hacemos en Valladolid? ¿qué hacemos en el Optron Lab nuestro grupo de investigación y cómo afrontamos estos retos? Bueno lo primero un poquito de contexto Optron Lab está en la Universidad de Valladolid y la Universidad de Valladolid está situada en España en Castilla y León que es esta región en rojo dentro de la península ibérica y tiene cuatro campus en cuatro provincias distintas Castilla y León es la provincia más grande de España y también es la perdón es la región más grande de España y una de las regiones más grandes de Europa y Valladolid es la capital de esta región está en el centro es esa región en púrpura y dentro de la Universidad de Valladolid hay distintos campus y en uno de ellos está el edificio Lucía que es un edificio singular con emisiones cero con células fotovoltaicas no sólo para la producción de electricidad sino también tenemos arriba en el tejado una planta donde realizamos experimentos y donde hacemos investigación en tamaño macro de técnicas de análisis preventivo y de diagnóstico de fallas de módulos fotovoltaicos y allí a lo que nos dedicamos es a estudiar tanto materiales fotovoltaicos y de patrimonio como dispositivos optoelectrónicos entre los que destacamos células solares pero también diodos LED y diodos y láseres estudiamos tanto lo que es el dispositivo en sí como cómo se degrada digamos que hacemos ciencia forense en dispositivos que han fallado y vemos pues cómo se ha propagado el calor por ejemplo cuando ha salido un punto caliente en un láser y eso ha hecho que el láser dejara de funcionar tenemos colaboraciones regulares con empresas que nos permiten afrontar tanto el análisis en paneles fotovoltaicos a gran escala en plantas fotovoltaicas con drones como el estudio de dispositivos singulares como el estudio de los materiales que los componen Jorge perdona ¿a qué te refieres con materiales de patrimonio? Bueno también tenemos una línea de investigación en la que en la que trabajamos con con espectroscopía para discernir por ejemplo tanto la composición de pigmentos o de huesos o de digamoslo así cerámica distintos tipos de materiales es análisis de materiales solo que en vez de ser materiales digamos de interés tecnológico son materiales de patrimonio cultural pueden ser pinturas pueden ser huesos cerámicas también hacemos análisis forense por ejemplo en tejidos animales humanos etcétera hay distintas colaboraciones y esa es una línea un poco particular digamos que nuestro nuestro expertise nuestra experiencia está sobre todo en técnicas de caracterización basadas en espectroscopías de luz ¿sí? tanto rama como fotoluminiscencia como catodoluminiscencia de hecho uno de los equipos singulares que tenemos es un equipo de catodoluminiscencia que ya tiene unos años y ya lo estamos renovando y que permite obtener la emisión de luz no solo en la superficie sino también en función de la profundidad porque con el haz de electrones de un microscopio de barrido podemos penetrar el material mucho más que si estuviéramos utilizando luz visible y eso nos permite estudiar por ejemplo como emiten capas finas en función de la profundidad cuando tenemos un dispositivo que tiene multicapas por poner un ejemplo y podemos hacer estas medidas entre 80 y 320 kelvin también tenemos contactos eléctricos con lo cual podemos ver al irradiar con el haz de electrones cuál es la corriente inducida por ejemplo en células solares de tamaño pequeño de uno por un centímetro de un centímetro cuadrado en este ejemplo vemos por nanohilos de silicio crecidos a partir de catalizados de oro entonces podemos resolver el nanohilo con el microscopio electrónico pero también si tiene unos contactos hechos pues podemos hacer pasar corriente y ver qué pasa al pasar corriente cómo cambian sus propiedades de emisión cuál es la longitud de difusión de portadores etcétera otro de los equipos que tenemos es de microespectroscopía Raman y fotoluminiscencia es un equipo Oriva que nos permite medir tanto en el rango visible como el rango ultravioleta y también tenemos una celda de térmica que permite trabajar entre 80 Kelvin con nitrógeno líquido y hasta 600 grados centígrados por ejemplo aquí hacemos estudios de materiales fotovoltaicos a alta temperatura para ver hasta qué punto resisten o se degradan o con luz ultravioleta para ver qué les pasa si son resistentes o no este es un ejemplo de un estudio que hicimos recientemente en nanohilos de silicio silicio germanio donde pudimos ver cómo cambia por ejemplo el espectro Raman cuando nos movemos a lo largo del hilo hay que tener en cuenta que el hilo tiene un diámetro pues del orden de unos 100 nanómetros como mucho y el haz de luz está limitado por el límite de difracción óptico con lo cual tiene un tamaño de haz de una micra con lo cual bueno pues solo podemos medir esto en hilos largos en hilos cortos pues estaríamos iluminando todo el hilo y ahí podemos ver que hay un efecto de confinamiento del campo electromagnético en la heteronión de silicio silicio germanio y un efecto de amplificación que resulta muy útil por ejemplo uno puede imaginarse estos nanohilos y en esa heteronión depositar unas células por ejemplo orgánicas y hacer espectroscopía de una o moléculas orgánicas y hacer espectroscopía de una sola molécula orgánica por efecto de la amplificación del campo electromagnético que se produce justo en la heteronión o sea que aparte de las aplicaciones fotovoltaicas los nanohilos también se pueden emplear para probar nuevos conceptos y nuevos desarrollos de instrumentación el último equipo que hemos adquirido que está ahora mismo instalándose es un equipo combinado Raman AFM que permite hacer simultáneamente ambas medidas y que permite usar la punta del microscopio de fuerza atómica para acceder a la información de luminiscencia o de Raman de una nanostructura con resolución nanométrica porque aquí ya no estamos limitados por la difracción de lentes por el límite de difracción de lentes esto es lo que se llama Tip Enhanced Raman Spectroscopy o Tip Enhanced Fotoluminescence Spectroscopy y con este lo que esperamos con este equipo lo que esperamos ver es la luminiscencia de los distintos tramos de esos nanohilos que están formando tándem de uniones PN o de estructuras por ejemplo nuevas como esta estructura con forma de arbolito de navidad que es un nanohilo que tiene a su vez nanohilos más delgados que forman como ramas de ese nanohilo y que están siendo desarrollados en LUNT para para su uso en dispositivos LED se basa en un concepto muy innovador que permite desacoplar lo que es la unión PN del elemento activo que emite la luz y se ha probado en en heterostructuras en capas finas y esta es la primera vez que se demuestra o bueno estamos estamos en ello todavía no lo hemos demostrado están a punto de llegar las muestras pero sí que se han visto que se obtiene fotoluminiscencia de las ramas que son que es de otra longitud de onda de otro gap distinto al del núcleo central del nanohilo central ¿sí? esto tiene un potencial enorme en los dispositivos de emisión de luz por ejemplo LEDs de varios colores porque tendrías la emisión del hilo central y la emisión de los hilos laterales y ahí hace falta estudiar comprender también cuál es la distribución de nanohilos la longitud de las ramas la disposición de dopados PN tanto en el nanohilo central como en las ramas para maximizar la eficiencia también hemos desarrollado nuestros propios equipamientos que nos permiten realizar medidas por ejemplo de fotoluminiscencia y de electroluminiscencia en células completas y este es otro trabajo que hacemos y también medidas de defectos por ejemplo en esta imagen arriba vemos una célula solar de silicio y vemos que hay una serie de texturas y esas texturas corresponden a distintos granos por ejemplo de una célula de silicio policristalina entonces las fronteras de grano también constituyen elementos resistivos que van a hacer que los portadores de carga fluyan peor y esto al reducirse la longitud de difusión de sus portadores de carga también reducimos la eficiencia por eso en general las células de silicio policristalino tienen menor eficiencia que las células de silicio monocristalino entonces con este tipo de equipos podemos ver la calidad de las células y ver también cómo afecta eso la conductividad eléctrica y por último otra de las cosas a las que nos dedicamos en relación a las células fotovoltaicas y a los nanohilos y materiales nanostructurados es a la simulación mediante elementos finitos de la interacción entre la radiación electromagnética y el material para eso usamos un paquete comercial que se llama COMSOL y lo que hacemos es ajustar los parámetros del material a los parámetros de las nanostructuras y esto es clave porque muchas veces los parámetros disponibles en la literatura son parámetros para el material en volumen y por ejemplo la constante dieléctrica o el tensor de las propiedades de compresibilidad de los nanohilos son muy diferentes a las del mismo material en 3D y esto es uno de los retos a la hora de simular qué es lo que pasan en nanostructuras porque se produce por ejemplo en esta imagen vemos el confinamiento de la luz electromagnética dentro del nanohilo se ve en un círculo negro el diámetro del nanohilo y se ve que dependiendo de ese diámetro hay un confinamiento o no lo hay o hay un doble confinamiento hay varios nodos dentro del nanohilo también estudiamos con este software las propiedades de disipación del calor que es uno de los factores que hace que fallen mucho de los dispositivos optoelectrónicos sobre todo diodos LED y diodos láser y las propiedades termoelásticas de los materiales nanostructurados qué le pasa al nanohilo cuando pasa por ahí corriente qué pasa cuando se calienta cómo cambia qué deformaciones se producen porque sabemos que esas deformaciones van a dar lugar a cambios en el gap y al dar lugar a cambios en el gap dan lugar tanto a cambios tanto en la emisión como en la absorción de luz en el caso de diodos LED o en el caso de células fotovoltaicas respectivamente y esto es un poquito todo lo que tenía preparado para compartir hoy en resumen que hemos visto que las células fotovoltaicas basadas en nuevos materiales y la investigación de células fotovoltaicas tienen un alto interés ahora mismo hay un impacto social enorme debido a estos objetivos de reducción de emisiones de CO2 y también están recibiendo una financiación importante también hay retos apasionantes en el mundo de la investigación de materiales nanostructurados tanto en perosquitas como en materiales semiconductores y hace falta combinar las simulaciones con los experimentos para poder entender qué es lo que está sucediendo dentro del dispositivo dentro del nanohilo o en la nanostructura y de esa manera encontrar vías para aumentar esa eficiencia que es uno de los objetivos claves y respecto a las posibilidades de colaboración para este trabajo pues me encantaría conversar con con ustedes y ver que qué posibilidades hay por nuestra parte hay opciones de cotutela de doctorado son bienvenidos tanto investigadores como estudiantes de maestría y de doctorado a hacer estancias con nosotros y utilizar los equipamientos que hemos mencionado en esta presentación también estamos promoviendo dobles títulos de maestría en fin hay muchas posibilidades creo que me he extendido un poquito les agradezco mucho su paciencia y su atención y confío en que en que les haya gustado este seminario y estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan muchas gracias bueno Jorge muchas gracias por la muy buena presentación que acabamos de ver y escuchar bueno vamos a entrar a la sección de preguntas preguntas Daniel Hernández aprovecho muy buenas tardes muchas gracias tengo una pregunta básica pero que me gustaría hacerte hacia el inicio de la charla nos hablabas de que por ejemplo el 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 si no estoy mal el arcenero de Galia y el telurio de Cambio dado que tenían un gap de energía directo eso favorecía la eficiencia yo quería preguntarte específicamente por qué pasa eso quizás es porque se dan con mayor probabilidad las transiciones o muchas gracias Daniel por tu pregunta cuando tenemos un hay exactamente sí cuando tenemos un gap indirecto las transiciones digamos la conversión de de luz a electricidad la separación de los portadores tiene que ser mediada por vibraciones de la red porque el mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de valencia digamos que no coinciden no están en el si aquí tenemos el eje de energías y aquí tenemos el eje de momentos en un gap directo tendríamos algo así y en un gap indirecto están desplazados entonces para tener la conservación de momento necesitamos que intervenga otra cuasipartícula una cuasipartícula que suelen ser fonones el hecho de que intervengan esas cuasipartículas hace que los procesos sean menos probables con lo cual la eficiencia en general es menor digo en general porque hay muchos otros factores este solo es el factor de material desde luego luego están el factor de contactos los defectos que tenga el material pero si tuviéramos materiales de la misma pureza del mismo gap de las mismas condiciones y uno fuera de gap directo y otro de gap indirecto el hecho de que medien los fonones hace que el proceso de transición o de excitación de un electrón para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción por un fotón que es la radiación solar sea menos probable y eso reduciría la eficiencia no sé si con esto respondo a tu pregunta sí señor muchísimas gracias y esto afecta no solo al teluro de cadmio sino también al senero de galio al cix por eso esos materiales se han probado también aunque sean más complejos aunque los elementos sean menos abundantes que el silicio porque tienen gap directo y eso permite o prevé da una posibilidad de que haya mayores eficiencias bueno siguiente pregunta Jenny adelante por favor gracias buenas tardes Jorge yo tenía dos preguntas con respecto la primera era con respecto a cómo se hace la pasión de esos de esos nanovilos me parece que ahí la recombinación es un problema es un problema grande y pues quería de pronto preguntar también si hay alguna respuesta digamos mayor de esos nanovilos por ejemplo el infrarrojo porque yo creo que el gran reto ahorita digamos es no solo aprovechar el visible sino el infrarrojo entonces esas eran mis preguntas muchas gracias Jenny yo no soy un experto en crecimiento de los hilos entonces el tema de la pasivación no es que sea mi fuerte hay distintas estrategias una de ellas es por por crecimiento en vapor de otra por ejemplo de un recubrimiento del hilo que se puede realizar y otro es digamos embeber a los hilos en otro material que puede ser polimérico puede ser de otro tipo sí no es necesariamente inorgánico pero es algo en el que se está haciendo mucha investigación y no está claro cuál es la mejor estrategia para lograr esa pasivación que esa pasivación sea efectiva ¿me puedes repetir la segunda pregunta? por favor sí de pronto no sé digamos si por el hecho de que los nanohilos digamos son tan delgados digamos uno tenga ahí una una respuesta espectroscópica digamos como mayor con respecto a la absorción como si uno pudiera absorber digamos infrarrojo digamos no sé si eso lo han estudiado lo que sí se ha estudiado en relación a la absorción es que la potencia que se alcanza por gramo de material es muchísimo mayor que en el caso del silicio qué quiere decir esto que resulta menos costoso de fabricar porque simplemente se usa menos material que en el caso del silicio en el que se usa obleas digamos tridimensionales sí entonces en eso sí que es rentable en en el el hecho del rendimiento digamos individual de las células no es tan alto está en torno al 7 el 8 9% como mucho entonces ahí para llegar hasta el 16 o 20% de rendimiento de eficiencia digámoslo así que tienen las células de silicio pues queda mucho camino por recorrer ahora la posibilidad de nanostructurarla de hacer tandems heteruniones de 2 e incluso hasta 3 uniones PN sí permiten acoplar materiales por ejemplo nitruro de galio con fósforo de indio y con un material entre medias que permita cubrir toda la banda de absorción desde el ultravioleta hasta el infrarrojo y eso sería muy interesante y eso es algo que en en crecimiento de materiales 3.5 sí es posible hacer requiere una ingeniería de un proceso y optimizar los parámetros de crecimiento normalmente se hace con técnicas de de VPL vapor face epitaxi que que no son de coste muy elevado comparado con con otras técnicas de crecimiento y que se podrían escalar entonces esto son las buenas noticias ahora queda mucha labor por hacer para lograr que esto sea una realidad a nivel comercial el estudio en heterostructuras en heterouniones de nanohilos pues no tendrá más de dos tres años cuatro como mucho todavía se están optimizando los parámetros de crecimiento para que estos nanohilos sean estables y en muchos de los materiales 3.5 que se emplean todavía no se han conseguido crecer estos nanohilos entonces bueno teóricamente se pueden hacer pero no en todas las combinaciones de materiales 3.5 se ha logrado y luego también hay otro otro reto y es que cuando nos vamos al infrarrojo que tú has mencionado antes a ver si puedo mostrar la gráfica esta si cuando nos vamos al infrarrojo por debajo de 0,7 electronvoltios no tenemos detectores buenos si los detectores de espectroscopía convencionales están basados en chips de silicio y como el silicio está en torno a uno con un electronvoltios su eficiencia para absorber fotones de energías tan bajas es muy baja con lo cual caracterizar materiales que absorban de manera efectiva en el infrarrojo requiere un desarrollo de detectores en el infrarrojo que actualmente no está en pañales digámoslo así por decirlo suavemente hay cámaras de Arsenio de Galio e Indio que permiten llegar hasta 0,7 electronvoltios pero a partir de ahí ya también pierden pierden eficiencia muy rápido y además esas cámaras tienen como la tecnología de chips de esas cámaras es muy inferior que la del silicio pues son píxeles grandes con lo cual se pierde resolución en fin ahí estamos limitados por nuestra capacidad de detección en la caracterización de qué materiales serían óptimos y qué dopados y qué configuraciones serían óptimas para ese rango de energía todo se ha hecho en torno al silicio y eso pues tiene sus ventajas y tiene sus retos ahora mismo a la hora de obtener información de otros materiales de acuerdo gracias a ti muy bien vamos a ver si hay alguna otra pregunta en el auditorio ¿alguien escribió en el chat alguna cosa? mil gracias Daniel bueno pues entonces yo creo que sí no hay más preguntas una preguntita por favor si fuera posible adelante gracias por favor otra pregunta también de un corte parecido a la anterior nos mostrabas que al hacer en tu nano hilo en cuatro secciones diferentes como espectroscopía raman había un corrimiento en la posición de los picos ¿cierto? sí y tú mencionaste un término que ese corrimiento lo expresabas como no me acuerdo cómo fue que mencionaste pero dijiste algo como algo electromagnético quisiera preguntarte si por favor podrías como mencionar un poco más sobre ello que dijiste durante la charla por favor sí bueno cuando tenemos nano hilos heterostructurados cuando hay una heteronión en el en el nano hilo a lo largo del eje lo que hemos visto es que bueno normalmente la heteronión ocurre en un volumen muy pequeño de material sí y al ocurrir en un volumen muy pequeño nosotros podríamos esperar que la señal tanto raman como luminiscente de ese volumen tan pequeño sería proporcionalmente pequeña porque la señal raman en condiciones normales o la señal de cualquier espectroscopia es proporcional al volumen de la muestra que se que se examina con el arte de luz en el caso de los nano hilos heterostructurados de silicio silicio germanio lo que hemos visto es que la señal se amplifica es como si el campo electromagnético digamos el arte de láser que tiene un tamaño de una micra o micra y media dependiendo de la longitud de onda que se que se escoja para para medir el raman en esa región se condensa sí hay un confinamiento del campo electromagnético debido a las propiedades del material de la heterostructura de la heteronión sí y al condensarse obtenemos más señal de acuerdo hay un fenómeno de amplificación de la señal raman y de la señal de fotoluminiscencia debido a el confinamiento del campo electromagnético por las dimensiones del tubo del nano hilo y por la existencia de la heteronión ambos factores digamos lo así producen en ese efecto eso es lo que hemos llegado a ver ahora estamos investigando qué pasa en otro tipo de heteroniones por ejemplo silicio tipo p silicio tipo n o silicio y un material 3-5 como fósforo de indio etcétera para ver si esto depende del material o no depende de la heteronión en qué medida depende de los materiales involucrados en qué medida depende del tamaño del nano hilo porque hemos visto que hay un fenómeno esto es lo que mostraba aquí en las simulaciones que el fenómeno de confinamiento del campo electromagnético depende del diámetro de los nano hilos luego para poder observar ese confinamiento casi hay que producir hilos a medida de un diámetro optimizado para ver ese efecto no es algo que suceda siempre para todos los nano hilos con todos los diámetros y con todas las heteroniones en todas las heteroniones entonces estamos descubriendo qué factores son los que que influyen en que se dé ese confinamiento y también cómo se puede aprovechar ese confinamiento para desarrollar nuevas técnicas imagina por ejemplo que tienes un sustrato lleno de nano hilos depositados y que encima colocas heterostructurados y que encima colocas una gota de disolución de moléculas nuevas pongamos que sea una molécula o un agente del COVID y tú pudieras hacer un un test basado en nano hilos para amplificar la señal de una señal distintiva del COVID con una disolución muy baja del COVID debido a este efecto de amplificación pues tendrías una prueba de COVID más más sensible que las que existen actualmente esa es una de las aplicaciones eso es un sueño todavía pero es hacia donde queremos caminar también fabuloso muchísimas gracias por la prestar respuesta también y por la charla gracias gracias bueno vamos a ver si hay alguna otra pregunta un comentario pues no veo que nadie esté dando la mano bueno nos queda más que agradecer nuevamente a Jorge por la excelente disposición para esta presentación y por la invitación a los contactos a las colaboraciones que todo aquel que esté interesado pues puede contactar a Jorge esperemos pues que tengamos alguna colaboración en un futuro próximo pues muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias por la presentación bueno y seguimos en contacto si será un placer será un placer seguir en contacto y cualquier cosa que quieran comentar pues estoy a su disposición en el correo electrónico que estaba en todas las diapositivas pero bueno también lo puedo poner en el chat por si acaso alguno no lo apuntó y así pues queda queda para su disposición listo pues ahí está en el chat está el correo electrónico de Jorge y todo aquel que esté interesado en contactarlo ya sabe cuál es el camino más rápido en este momento bueno en que pronto tengamos la oportunidad de vernos en persona y podamos viajar de nuevo libremente muy bien muchas gracias un saludo gracias hasta luego que pasen buenas tardes hasta pronto gracias